Deben ser liberados los integrantes de la primera línea que fueron capturados en menses anteriores por haber cometido actos vandálicos y también incluso en algunas ocasiones las órdenes de captura fueron por delitos de más gravedad como por ejemplo homicidio y terrorismo pues deben ser liberados como le está pidiendo la comisión del impalme del gobierno electo de gustavo petro pues sobre este caso se pronunció el ministro de la defensa diego molano quien señaló que las personas que fueron capturadas en su momento integrantes de la primera línea fueron detenidas porque habrían participado precisamente en algunos de estos delitos señaló que las autoridades en su momento capturaron dice él con procesos sólidos más de 300 personas por haber participado en esos actos vandálicos en donde dijo el ministro de la defensa se vieron afectados los derechos de otros ciudadanos lo que está claro es que quienes fueron capturados y judicializados que fueron más de 303 capturas que se dieron el año pasado fue contra ciudadanos que cometieron un delito en contra de la constitución la ley o por actos violentos que afectaron los derechos de los demás entre los delitos por los cuales estas personas están siendo judicializados de esos 303 202 son por orden de captura eso significa que un proceso previo de inteligencia de judicialización con todos los trámites de fiscalía y por supuesto un juez que emitió órdenes de captura los otros fueron en fragancia y ahí hay delitos como 113 por terrorismo 29 por concierto para el inquir 25 producto y 23 por homicidios a nosotros no se nos puede olvidar como este alias 19 en cali participó en varios delitos no en manifestaciones pacíficas y por tanto eso es lo que la sociedad colombiana tiene que valorar y las decisiones judiciales son por violación a los derechos de los colombianos y por cometer delitos pues ahí queda planteada otra polémica en donde parte de el empalme de el gobierno del electo presidente gustavo petro está pidiendo que sean liberados estos jóvenes o estas personas que fueron detenidas pues el gobierno actual ha respondido con esas cifras que ustedes escuchan del ministro de la defensa en donde asegura que para la captura de estas personas en algunos casos me dio un proceso judicial antes es decir que hubo investigación y en otros casos se dieron esas capturas en flagrancia